vamos a canchas canchitas licenciada ahora di el trabajo por si ven esto en algún video en el supermercado a mediodía como se me ocurre en el supermercado a mediodía y en el día del trabajo cuando ya le han pagado a todos mira estaba llenísimo pero particularmente en la fila del cajero donde yo estaba sucedió una situación muy incómoda yo estoy siendo perseguido por más de 30 jugadores mandra auxilio mandra primero jugador en ser eliminado me llévala eso es logro ahí estoy abajito mandra cuídate que me van buscando y son dos se va a morir con esta ventosa ah se murió con esa ventosa bueno pero en que tu muerte gracias nunca había visto como looteaba como abría cajas así ay un ladrón se metió por la ventana no es Slim Shady y te da cosas mira en la que tú quieres año tuber ah mira estaba en la fila del cajero ajá se había detenido por completo el cajero porque un señor había un señor que estaba ebrio de poder estaba ebrio y estaba y solo hablaba inglés oh si hemos vuelto pero en lo que me pareció bien interesante en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver al borrachito ajá pero aquí evolucionamos y ahora vemos al borrachito extranjero y el borrachito extranjero es cierto y estaba el señor de viado hablando en inglés y nadie lo podía controlar porque no sabían cómo tratar un extranjero borracho pero mira de varilla de variado diciendo cosas ajá en eso se acerca se acerca el típico héroe de la situación el col sentero ah no el col sentero I can speak english para tratar de dialogar con el señor ajá pero mira estaba tan héroe que apenas y y y y se le entendía uuuh ni el col sentero pudo no no pudo el col sentero él quedó quedó que trató de quedar bien parado pero la verdad que no no pudo ajá y entonces y que quería o no no te enteraste que era lo que le pasaba no al final la muchacha la cajera nos dijo es que es un cliente frecuente cuando no está así de buena persona así le decían a mi prima y siempre lo terminaban golpeando los de seguridad y se llegaron y se lo llevaron a saber a dónde se lo llevaron baby please desportado no a ellos no les hacen eso no llegaron los de seguridad y se lo llevaron un cuarto un cuarto que olía a sangre a saber claro quedó todo arriba me la voy a llevar solo porque no tengo nada le dieron la batilecha sí entonces me pareció bien interesante ver como ahora ya aquí hay 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 borrachos internacionales están los borrachos hay un término social para eso ajá y JDI debería saberlo porque es de lo primero que te enseñan en la universidad más en la carrera que él está sacando ¿qué? la ¿desvío de fondo? no no eso es otra cosa ¿desvío de fondo? vamos a dar 10 segundos de delay a JD para ver si sabe a qué palabra me estoy refiriendo bueno el punto es que estaba estaba la pájara pinta estaba analizando yo de que realmente la seguridad de este supermercado que ya ya no es secreto de que la gente hasta sea perdida por dos panellos lo trataron bien suave solo por ser extranjero fíjate que sí puede sonar el término es ebrio 10 puntos por originalidad el término es ebrio sí correcto sí pero no era ese el término al que yo me quería referir pero te la valgo yo me refería al término gentrificación pero eso es es un término que se está poniendo de moda no se está poniendo de moda está existiendo y ahora se está dando también en nuestro país pero eso se da más en México en México hay gentrificación aquí también aquí también no creas tengo un amigo tengo un amigo que hace uber y me ha contado que que ha llevado varias veces a varios extranjeros a varios lugares y que se les nota que pues ya son los que viven aquí ajá ya viven aquí ya ya hacen una diferenciación entre pupusa de arroz y de maíz ya saben que no comer ya saben que curtido es bueno cuál hombre el del círculo amarillo verdad yo lo veo y lo veo y lo veo y no esa palabra es muy fuerte para ti si tenés que saber usarla y este hombre donde está maje 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 acuérdense que a mandra no le gusta esa palabra a kami no le gusta ah si es a kami verdad ah pues si pueden decirla bueno mi gente yo no veo aquí a este fulano mi gente mira de coincidencia con Jamie y este fulano donde está estoy literal abajo de él ahora es que ahí veis no 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 ya vino yo estoy corto que bonito entonces tú crees en la gentrificación si así es el kami del 82 dice maje es que maje es que maje ay escucha la otra mi corazón ya apareció ah lo mataron está lejos mira yo por lo menos acá en mi en mi residencial en en mi fraccionar en mi fraccionamiento residencial como dirían en México en México siempre tienen palabras bien específicas para 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 las cosas que que quizás nosotros no no estamos tan acostumbrados acá en si porque sabes como se le llama en residencial sabes como le llaman en México a los lugares donde reparan llantas 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 hola como bueno yo tengo entendido que le dicen llanteros si no le dicen vulcanizadoras o no sé si es solo de una región en específico que que le llaman así pero en Guatemala sabes como le llaman llaman mula mula no como le dicen a los lugares donde arreglan llantas llantería no como le dicen pues en Guatemala dicen pinchazo pinchazo señor de los gló interesante aquí llantero llantero sí aquí llantería ajá pero si en México volviendo a lo de mi fraccionamiento residencial ah sí 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 aquí sabes que sí últimamente hemos notado la llegada de uno que otro de extranjero pero pero nada así como que uy nos van a invadir así porque en México sí se puso feo ahorita sí está feo en México o sea porque ahí es invasión gringa no lo dejan ni escuchar a sus propios mariachis o sea quieren callar a la banda sí eso sí está feo en cambio en cambio aquí aquí ah he visto he visto es un vecino que es italiano y está guapo es un señor y está guapo México esta conversación terminó hace mucho ay gordo no pues si ay qué es eso no en serio ahí está muerto mandra rey van a mandra bien bien luchado creo ese se estaba arrastrando verdad mandra no no murió ni solo volviendo al tema el señor italiano ajá yo lo veo ya bien adaptado aquí a a San Salvador ya va él solito al mercado ya va solito al mercado ya lo he visto lo he visto ahí comer en los puestos de la esquina ya no se pone tan rojo por el sol o sea ya pide fiado ya pide fiado y se ve que el señor está cumpliendo su sueño sueño de juventud, se ha casado con una una chica de acá cuestionable su edad, si pero el hombre feliz como debe de ser yo no le voy a decir nada porque para mi es un héroe que están trabado que están trabado eso debes decirle que están trabado no, fíjate que eso es en serio mira, imagínate irte a otro país, casarte una muchacha exótica para él la gran cosa y ustedes, que es porque están tan lejos oh, están lejos yo me quedé aquí haciendo tu reto ah no, si todos están lejos solo yo estoy no digo si están lejos porque están lejos de mí ya llego ya llego ahí está de nada se dice muy bien el tema el señor está bien adaptado aquí a Centroamérica a pesar de ser europeo se ha adaptado a nuestra costumbre habla español medianamente bien yo no tomo eso como gentrificación distinto es como que si un americano un gringo venga acá y exija que todos hablemos inglés exija 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 que no no vendan tales cosas porque los venden eso sí es grave sí, eso sí eso sí es grave aquí está maldita ¿qué están haciendo afuera? no ¿cuántos son? ¡quienes del lobby! no 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 ahí está ahí está no No, solo una logré bajar Tengo una tarjeta Vamos, tu puedes Irons, tu puedes Veré a alguien más disparando Está hasta abajo Buena Buena Elimínala Con todo el dolor que puedas Buena Bye, están tus coronas Se cumplió la promesa Solo falta vos Ahí estás Uy, pero ya no hay donde No, pues sí No, es que ahorita estamos bien, jodido Armate tú, Irons Armate Porque no va a haber donde nos podamos revivir Están muriendo en la tormenta Esta se gana Que empiecen ya a ponerle nombre a la copa Yo creo que ahí enfrente están Así, ahí están Y justo están los tres Todos son dos Ah, es cierto Vamos a tener la altura Se puede, se puede No te ha visto No te ha visto ¿Por qué va la tormenta? No te hagan Va tirado Y déjalo Y déjalo Que se arrastre Impriman el título Impriman el título Impriman el título Impriman el título Buena 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 GG Ay, en honor Acá